¡Aplausos! Por ti la vida entera, por ti la vida entera Y si me pago un rato, cada día ya besaré Te cambiaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera Y tan arrepentido me he encantado De haberme conocido, lo confieso Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado Sabes mejor que tú, que hasta los huesos Solo ganan los labios que no has dado Los besos del pecado Corrió una casa sin pies sobre el patal El pasillo de un tren de madrugada Un abelico sin luz y vino un trigo Un vero de ánimo en la vida Ven, 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 los besos me oirán Y si me pago tanto vuelvo sin ti Contigo sueño Y con todas, si duermes a gritar Y si te vas, me voy por los recados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amante Que el pañuelo de amante Que el pañuelo de amante Si mancha tu hermosura No me venía con el barco No me venía con el barco Y si te pago Cuando pido la llave en un hotel Y a medianoche encargo un buen chaval francés Y cenas, cumpleaños para dos Siempre es con otro amor Nunca contigo, bien supes lo que digo Y una casa sin pies o una oficina Un teléfono ardiendo en la capilla Y una patrera en el museo de cera Un éxodo de oscuras colombinas Y me envenen a los besos que voy a dar Y si me vas con todo el mundo sin ti Contigo sueño y contores si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los dejados Como un canto sin dueño Perdido en el pañuelo que amargura No hay pañuelas y manzana, no hay hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes y no hay fiesta y ramos de rosas con espina Pero dos no es igual que uno más uno Y el lunes al café del desayuno Jesús fue de la guerra fría Y al cielo de tu boca el curador Y al dormitorio el pan de cada día Y me envenen a los besos que voy a dar ¡Aplausos! ¡Buenos días!